¡Es verdad! ¡Ay, ay! ¡Mis alitas! Al menos la sonrisa de Timmy y su buena disposición harán que el dolor se vaya. ¿No parece sonreír? ¡Ahora sí! Lo siento, cariño. Tardamos más de lo esperado. ¡Fue terrible! Mientras ustedes descansaban en su mundo mágico, yo me empapé y me dieron pelotazos. Ustedes no se imaginan cuán difícil es ser niño. Sí, que cumplan todos tus deseos cada vez que quieres durante todo el día te debe destrozar los nervios. Ser madrina mágica tampoco es fácil. ¡Sí, claro! Tener magia ilimitada y hacerse el tonto todo el día es algo que deprimiría a cualquiera. ¿Cómo pueden soportarlo? Bueno, si crees que es tan fácil ser padrino mágico, ¿por qué no lo intentas? ¡Acepto! ¡Deseo ser padrino mágico de ustedes! ¡Oye! ¡Soy Timmy! ¡Y yo también! ¡Y yo tengo magia! ¡Puedo volar! ¡Oh, cariño! ¡Estás caliente! ¡Y no hay duda de que estás verde! ¿Caliente? ¿Verde? Son los síntomas del brócoli hervido. ¡Trae el termómetro y la ensaladera! Buenas noticias, cariño. Mañana voy a pelear contra el robot del vecino. ¡Timmy! ¿Qué haces despierto tan tarde? ¡Ya deberías estar dormido! Pero, ah, pero... Sin peros. Directo a la cama, joven. ¡Y no me hagas traer el robot gigante! ¡Timmy! ¿Cómo es que estás aquí si acabas de estar allá? Ah, no es cierto. Bien, de acuerdo. Pero sabes que no puedes comer dulces tan tarde. ¡O teñirte el pelo rosado de verde! ¿Ven? También tengo un reglamento. Se llama mamá y papá. No es fácil ser niño, ¿cierto? Paciencia. Mañana te espera un crudo despertar. ¡Uy! A ver, debo usar magia para resolver mis problemas. No los tuyos. Los nuestros. Mañana es sábado. O sea, deseos, deseos y más deseos. Y como padrino mágico, debes cumplirlos todos. Por tontos que sean. Oigan, yo quiero... Oigan, oigan. Necesito hablar con... ¡Deténganse! Pero, ¿por qué tenemos que detenernos? ¿Cosmo? Yo soy el Anticosmo. Y soy muy brillante en todo lo que hago. Y yo soy la Antiguanda. Soy sumamente tonta y como con los pies. Verás, llevamos siglos tras este maldito vidrio. Pero sabíamos que algún viernes 13, un niño lo suficientemente tonto desearía que viviéramos y nos liberaría a todos. ¡Eres nuestro héroe! ¡Nuestro tonto y estúpido héroe! ¿Una foto? Anti-flash. ¡Nada de eso! ¡Tu aventura en esta era se acabó! Después de hablar con mi contraparte Travolteana, hemos decidido prohibirte que recreces al 15 de marzo del año 72. No obstante, puedes regresar a cualquier mes de este año con tal y no interfieras en la elección del presidente Matt Gober. ¡Ahora! ¡Adiós! Esfumados. ¿Bailas conmigo? ¡Excelente! ¡Adiós!